El Espíritu Santo Hola, ¿cómo están? Yo soy Ivette Gómez, baterista. Muchas gracias a Offbeat por invitarme a este gran canal para bateristas. Les voy a estar contando un poco de mi trayectoria y de lo que es hacer tours con artistas y cómo es vivir todo eso siendo mujer. Y bueno, les voy a platicar. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, orgullosamente tapatía. Y a los 10 años empiezo a estudiar batería. Antes de decidirme por la batería, yo estaba en un grupo llamado Garabato donde cantábamos y bailábamos. Y mi papá, Paco Gómez, alias Paco Loco, todo el mundo lo conoce como Paco Loco, era nuestro productor. Entonces estaba muy cool porque estábamos ya haciendo giras, abriéndoles artistas en teatros del pueblo. Y eso estaba muy chido porque hacía que faltara la escuela. Y bueno, a los 10 años yo llego con mi papá y le digo, oye, quiero ser baterista. Lo cual esa fue una reacción muy chistosa porque recuerdo que me dijo, no sé, eres mujer, ¿cómo que baterista? Tú tienes que cantar. Y bueno, pues ahí empieza como ese rollo del machismo en el subconsciente, ¿no? Que traemos todos en esta etapa de reeducarnos. A los 10 años empiezo a estudiar la batería con mi papá. Y a los 13 años ellos me incorporan a un grupo versátil que ellos tienen en Guadalajara. En todo ese transcurso de tocar en el grupo versátil, pues yo tocaba los fines de semana. Entre semana iba a la escuela y que los amigos ya empezaba con este rollo de perderme en las fiestas sociales. Y bueno, pues yo medio a veces me quejaba. Y pues no, la verdad es que no hacía, no me aprendía a veces bien las canciones. Entonces, pues en ese transcurso el director musical me acuerdo muy bien que se empieza a quejar de mí con mis papás. Y pues empieza todo este rollo con los demás músicos de es que, pues es una niña, ¿cómo va a estar aquí? Ahí es donde yo empiezo a vivir un poco indirectamente o bueno, muy directamente este rollo de que porque eres niña, eres mujer y porque aquí está la batería, ¿qué haces aquí? Yo siendo director musical, pues no sé, como que no quiero que esté una niña aquí tocando conmigo. Entonces me acuerdo que van con mis papás y se quejan y pues me corren de, de más bien me quieren correr, pero no lo logran porque mis papás les dicen no, pues saben qué? Pues quien quiera estar aquí adelante, quien no, pues si ves va a seguir, ¿no? Este, yo me acuerdo que escucho eso, para mí se me cae el mundo, se me viene el mundo encima. Me acuerdo que lloré muchísimo, entonces ahí es cuando yo digo, bueno, esto me gusta, esto no, quiero seguirlo. Y pues me acuerdo que digo, sí, claro, o sea, pues me encanta, me encanta toda esta, esta música, ¿no? Y, y pues más bien estar aquí en este mundo de la música, porque prácticamente, pues mi papá en Guadalajara tenía un estudio de grabación y prácticamente, pues nací en el estudio de grabación. Entonces, cuando comienzo con todo esto, pues yo tenía 13 años, pasan 14, 15, 16, 17, pues yo en ese momento me la pasaba en los fines de semana en el grupo versátil. Entonces me acuerdo que yo empiezo con que quiero mi primer batería y un tío, un tío que quiero mucho de Guadalajara, mi tío Alfredo, él me acuerdo, se emocionó muchísimo cuando me vio tocar. Él, pues prácticamente creyó en mí desde el principio, entonces lo estuvo muy, muy chido y me dice, oye, pues yo te, te compro tu batería, te la voy a financiar, este, y me la vas pagando con tus eventos, ¿cómo ves? Entonces yo digo, órale, va. Y así fue como me hice mi primera batería, empecé, este, pues la pagaba con los eventos que ganaba, me acuerdo muy bien una Navidad, llega mi tío Alfredo y me dice, oye, pues te faltan, no sé, cuatro mil y algo por pagar, pues feliz Navidad, ¿no? Ya, la batería es tuya, la batería está completa, no me pagues nada, te la regalamos tu tía y yo y súper chido. Entonces eso estuvo muy padre, es algo que nunca olvidaré. Pasa el tiempo y me acuerdo que yo traía esa espinita, ¿no? De tener un plan B a la música. Y la cocina siempre me ha encantado, entonces me meto a la Universidad de Gastronomía. Antes de la Universidad de Gastronomía, me acuerdo perfecto, estaba en un evento y se acerca un señor y me dice, oye, este, te vamos a regalar una beca porque qué onda, este, te estamos viendo aquí tocar y está súper chido y qué onda, te gustaría y yo, no, pues claro que sí, encantada. Entonces prácticamente ahí fue como que la escuela que tuve en cuanto a teoría de música, ahí me enseñan a leer lo básico, no leo tanto, no soy un crack de la lectura, pero sí leo lo básico. Y ahí me enseñan más paradigmas, más rudimentos, más ejercicios, ritmos, géneros, etcétera. Y pues de la par de mi papá, luego mi maestro Alex Gómez, que él ya fue un poco más oficial, es mi primo, entonces él me empezó a dar clases bien chido entre esta escuela y pues digamos que esa fue mi escuela musical. Pero, 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 la verdad, puedo decir, me atrevo a decir que el Grupo Versátil y los bares han sido una muy buena escuela para mí. Entro a estudiar la carrera de gastronomía y duró tres años, me acuerdo, estuvo muy padre, siempre me ha encantado la cocina también, entonces estaba bien chido. Me graduo, me voy a vivir a España, en ese transcurso dejo un poco la batería, dejo un poco del lado la música, como que me empiezo a clavar un poco más en la gastronomía. Entro a unos concursos, me fue muy bien, gané algunos, tercer lugar, primer lugar en otros, entonces estuvo muy chido, me fui a vivir a España. Allá trabajaba en un restaurante, seis meses, entonces estando allá me escribió un chef de la Ciudad de México, Roberto de la Parra, y me dice, oye, pues vente a Ciudad de México a trabajar cuando regreses de España acá. Y yo, órale, va, pues encantada. Él lo conocí siendo juez de uno de los concursos que gané y hasta la fecha sigo trabajando con él, no he dejado la cocina de lado. Y bueno, me vengo a la Ciudad de México trabajando como chef, pero duré un año haciéndolo y en ese año pensé y me decidí a tener confianza en mí misma, a creer en mí. Y es padrísimo cuando tomas la decisión, empiezan a suceder las cosas y así es como pasó. Yo renuncio al restaurante, me voy a Guadalajara, me acuerdo de una Navidad y sin trabajo, sin nada triste. Entonces regreso a Ciudad de México, pero me habían, solo por mi batería, para volver a desempolvar mi batería, porque en ese momento me invitan a tocar a un bar en Hermosillo, Sonora, que se llama Chilanguita o Cantinita, este, de, me parece, Grupo Impulsa. Pepe, un amigo, me invita y me dice, oye, vente, como baterista, queremos que estés acá con nosotros, nos van a dar casa, nos van a pagar tanto, va a estar bien chido. Entonces yo dije, venga, va, mi oportunidad para desenvolverme. Entonces, estoy tres meses allá tocando, sí me sirvió muchísimo, recordé otra vez todo, cambié parches de mi batería, renové baquetas, renové todo lo que pude. Y estando allá, pues conocí muchos músicos que vivían acá en Ciudad de México. Me regreso a Ciudad de México, empiezo a tocar a bares, voy a hacer una audición con estos mismos de Grupo Impulsa y empiezo a suplir en bares, tocando en bares. Y eso lo hice durante seis meses, me acuerdo perfecto. Y en ese transcurso de seis meses me pasa algo súper chido porque mi roomie, que en ese tiempo vivía con ella, era corista de Belanova en ese momento. Entonces está muy chido. Yo conocí a los chicos de Belanova antes, me tocó conocer a Riche, el bajista, tocando en un proyecto. Y pues súper chido. En ese momento me dice la corista, me dice, oye, me parece que te quieren invitar a Belanova. ¿Qué onda? Pues te la tería. Y yo, claro, encantadísima, ¿no? Yo súper contenta. Y sí, a los tres días recibo la llamada de Edgar, el tecladista, y me dice, oye, pues queremos cambiar de alineación, queremos hacerle un refresh a la banda. ¿Qué onda? ¿Te late entrar como baterista con nosotros? Y yo, claro que sí, así, ¿no? Y entonces entro a Belanova en el año 2016. Recuerdo muy bien que me habló y me dice, oye, pues tenemos un show en Puerta, se tienen que venir la corista y tú a Guadalajara, porque ellos viven en Guadalajara. Tenemos que hacer un ensayo. Me acuerdo que me fui dos semanas. Y algo que quiero compartir, porque me preguntan que cómo, siempre me dicen, oye, hiciste audición para entrar, o cómo fue, ¿no? Con ellos no, no hice audición. Así fue, me llamaron, me invitaron a la banda. Me voy a ensayar. No me mandaron papeles. Con ellos no tuve esa parte de los papeles. Me mandaron el audio de shows en vivo, lo cual a mí se me hace muy padre. Esa manera a mí siempre me ha encantado, como que soy mucho, mucho, mucho de oído. Entonces me voy a Guadalajara, tenemos el ensayo, tenemos el primer show. Empiezo a girar con ellos dentro de la República Mexicana, mucho. Y luego me pasa algo muy chido. Viene mi primera gira a Estados Unidos. Recuerdo muy bien que me hablaron para hacer dos shows en Los Ángeles, pero yo no tenía todavía la visa. Entonces fui a tramitar la visa y no me la dieron. Entonces me acuerdo que eso me puso muy triste. No me la dieron, entonces me perdí esos shows. Pero bueno, no pasó nada porque vino a lo mejor después. Se vino una gira más grande. Entonces aquí ya tuve visa por parte de la izquierda, que está bien chido porque es una visa que se llama Alien Extraordinario. Entonces me da mucha risa. Que algo muy padre también que se me hace, que esa visa solo la puedes usar con el artista que vas a tocar. O sea, esa visa yo la tenía, me la dieron recuerdo por tres años. Entonces nada más podía usarla para tocar con Belanova en Estados Unidos. Con ellos me tocó hacer tres giras. La primer gira fue Estados Unidos. La hicimos en avión. Casi siempre fue avión. Los trayectos dentro de la ciudad sí nos movemos en camioneta, pero de viajar a ciudad a ciudad era avión. Estuvo muy cool. Ahí me tocó mi primer gira. Entonces yo estaba muy emocionada porque era todo la novedad para mí. Después, en esta gira me toca ir a tocar por primera vez a los House of Blues, al Aztec Theater, al Microsoft Theater, al PlayStation Theater. Todos esos venues increíbles de Estados Unidos que yo estaba súper contenta. También en la parte de turistear está bien padre. Conociendo ciudades, las experiencias. Es algo muy, muy cool. Después me anuncian de la segunda gira que esta gira fue un poquito diferente de la experiencia porque ya nos movimos más en camioneta. Esto era de que volábamos de Ciudad de México a Estados Unidos, a Los Ángeles por decir, y en Los Ángeles tomábamos una camioneta y nos movíamos, llegábamos a hoteles, dormíamos en el hotel, hacemos el show, dormíamos en el hotel y al día siguiente en la camioneta viajábamos a otra ciudad. Esta fue así por tierra, pero durmiendo en hoteles. Eso estaba muy chido también. Fue muy buena experiencia. Luego, la mejor experiencia que he tenido en cuanto a tours, que esta experiencia sí se la deseo a todos los músicos, estaría increíble que todos los músicos pudiéramos vivirla. Porque no es muy común en México, es muy común en Estados Unidos y en otros países, pero en México no es muy común. Pero es esta gira de hacer el tour bus. Entonces está bien chido, porque esos camiones están equipados como una casa prácticamente. Entonces está muy padre. En esa gira fue muy chido también porque viajaron con nosotros los chicos de Moenia con su staff y Belanova con su staff. Entonces estábamos ahí todos, yo creo que éramos como unas 30 personas entre los dos staff. Y muy curiosamente, de mujeres nada más éramos Denise la vocalista y yo, viajando con todos. Muy chido. En esta gira me encantaría contarles un poco de la rutina, de cómo era, qué hacíamos, ¿no? Entonces era así. Llegamos a una ciudad, tomamos el camión, nos subimos al camión, viajamos, hicimos show en esa ciudad. Entonces era hacer soundcheck, hicimos el show y terminando el show nos subimos al camión y viajábamos de noche. Y esa era la rutina. Amanecíamos en otra ciudad. Entonces llegábamos a la ciudad, no sé, tipo 10 de la mañana, 11, depende que estaba muy lejos, en unas 8 de la mañana, en otras 7. Depende la ciudad o qué tanto trayecto hacíamos. Pero dormíamos en el camión, en el camión había tres camas por lado, otra parte igual y en la parte de atrás un otro cuarto un poco más grande, pero eran así las camas. Teníamos comedor, bueno, más bien como una salita, un pequeñito comedor, una pequeña cocina, un baño. Y teníamos tele, teníamos wifi y estaba súper chido. Amanecíamos en la siguiente ciudad. Llegábamos y hay unos venues increíbles que esto se me hace muy chido, como los House of Blues que llegas y ya te reciben con un catering increíble, comida, desayuno, depende de la hora que llegáramos. Entonces desayunábamos ahí y luego teníamos un par de horas para hacer todo la cosa turística, conocer y ir a los malls, al shopping, al guitar center, que todos los músicos queremos ir. Y pues eso estaba súper chido. Luego regresábamos al venue, que los venues también de Estados Unidos, como están muy acostumbrados a que las bandas, a que las bandas, perdón, estén haciendo tour bus, pues en el venue hay regaderas, los caminos son súper cómodos. Hay este lavandería para que laves tu ropa ahí, porque pues hay unos. Yo me aventé el tour bus de mes y medio o un mes, un poquito menos, o un mes pasadito, pero hay bandas que se aventan tour bus de, no sé, seis meses estar así, que está un poco heavy, pero está muy chido. Regresas al venue, haces soundcheck y luego tienes ese tiempo libre en el cual te bañas, te arreglas para el show, luego haces el show, que en Estados Unidos son súper puntuales para empezar el show. Si el show empieza a las nueve, a las nueve comienza el show. Entonces hacíamos show, en algunas ocasiones habría Moenia, en otras Belanova y ahí se iban turnando. Y luego, terminando el show, pues era un breakcito para que uno se quisiera bañar o cenar o hacer cualquier cosita o nos comprábamos 7-Eleven, cositas y tal. Nos subíamos al tour, al camión, perdón, y pues ya, ahí era estar platicando, estar contando experiencias o comentando sobre el show y pues ya hasta que nos diera sueño, dormíamos y otra vez amanecer en otra ciudad. Entonces está muy padre. Luego tenemos estos famosísimos day off dentro de la gira, que esos están muy chidos porque ahí es como que tocar base, ahí sí ya rentan un hotel, o sea, más bien llegamos a hotel. Dos días, tres días, no hacemos nada, es como descanso, hotel, te vas a turistear. Curiosamente siempre eran los day offs en Las Vegas, entonces estaba muy cool. Y pues ya, pasaban los day off y súbanse al bus y otra vez, ¿no? Otro trayecto porque este, pues casi diario estás haciendo show, entonces eso está muy padre. Me acuerdo también, es muy cool y es muy padre la experiencia, pero a la vez es muy cansado. Yo me acuerdo una ocasión regresé a Ciudad de México, toqué mi cama y me dormí como 20 horas seguidas, así de que venía con el cansancio acumulado, pero muy satisfactorio. Y bueno, en el año 2019 me llaman, me llama Dan, Dan el director, el productor de Dana, de la banda, del show, y para invitarme a formar parte de la banda de Ana Paula. Ella quería músicos mujeres, me parece, y pues así, así es, entro yo por recomendación de un amigo, lo cual eso me siento muy bonito que me recomienden y que la gente me invita y pues todo esto, ¿no? Entonces entro en el 2019, había un par de shows, no se concretaron, y pues me acuerdo en diciembre ensayamos porque en enero ya teníamos shows, fue muy rápido los ensayos, me parece que solo tuvimos uno o dos, algo así. Ahí sí me dieron papeles y audios, entonces ahí sí fue como otra experiencia. Aprenderme el show y tenía un poco más de, era un poquito más complicado porque había más obligados, digo, complicado dentro de, no tan complicado, ¿no? Por decirlo. Pero había un poquito más de obligados, estaba muy cool y con los papeles pues ayudaba bastante, solo que para el show ya nos decían que no leyéramos, lo cual está padre para poder disfrutar un poquito más esa vibra, ¿no? Con la gente y con el artista y las bailarinas y todos los que están ahí participando. Y bueno, al inicio iba a ser banda de puras chicas, pero al final, por azar desde el destino y todo, la banda se volvió mixta, entonces eso estuvo súper cool. Entonces, la alineación somos Pablo Aldair, que es guitarra bajo, y Caro y yo, que es teclado y batería. Entonces está bien chido eso, ser alineación mixta, me gusta bastante. Y estaba muy cool, pues ya todo el 2020 prácticamente estaba agendado, íbamos a tener una gira muy buena por la República Mexicana, estaba muy chido, pero pues se vino toda la pandemia. Dentro de la pandemia hicimos un streaming por City Banamex, algo así, que fue en las oficinas de Ocesa Seitrack, que están ahí por el hipódromo, y estuvo muy cool, estuvo padre, fue un show cortito, pero nos dio muchísimo gusto vernos y muchísimo gusto hacer el show. Y bueno, también platicarles un poco de los músicos. Algunos artistas usan, hay músicos de sesión o hay músicos de tour, entonces algunos artistas usan diferentes músicos para ciertas cosas, para grabar el disco y luego para hacer los tours. Está padre saber hacer las dos cosas para que puedas cubrir grabaciones o cubrir los tours, eso está padre. A mí me ha ayudado bastante, como diversificarte también dentro de la música. Y bueno, ahora me gustaría pasarme un poco a darles un poquito de esos tips que luego me preguntan, ¿no? ¿Qué se necesita para tocar con artistas? ¿O qué es lo que tú estudias? ¿O qué es lo que tú haces? ¿O tal? Entonces, prácticamente yo me he dado cuenta que lo que necesitas es tener mucha técnica, hablando en la batería, ¿no? Mucha técnica y precisión. Tener un buen tiempo también, eso es súper importante. Eso es, yo creo que el consejo que le daría a los bateristas, que se claven en la precisión, en la técnica y en el tiempo antes que los breaks y los feels y todo ese rollo. Eso sería un consejo que yo les podría dar. Y bueno, otro tip que también hago yo o me gusta mucho aplicar es cuando compongas música o incluso yo lo veo con los artistas con los que toco, que es muy importante hacer música para la gente y no tanto para los músicos. Eso es como muy importante porque eso hace que la gente también conecte contigo y con tu instrumento. Entonces, eso es un consejo que me encantaría darles también. Otro consejo también que me encantaría darles es que tú le tienes que dar esa seguridad a la banda. ¿Cómo le das esa seguridad a la banda? Pues teniendo un buen tiempo y casi casi que si tocas con click te lo quiten y que puedas mantener ese tiempo. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso estaría súper cool. Pero más que nada eso, darle tú esa seguridad a la banda y aprender a escuchar lo que están tocando los músicos en otros instrumentos. Eso es muy importante para que le des ese respeto a cada parte y a cada instrumento que tenga su lead, ¿no? Y tú dar una muy buena base. Eso es importante también. En cuanto a los feels, pues hacer feels que den seguridad a la banda. Si vas a anunciar una entrada o vas a anunciar un final, tus feels pueden ser tan importantes como no te imaginas. Otro consejo que me encantaría darles es que tratar de escuchar música de todo para también tú tocar y dominar otros géneros. Este no nada más el que te gusta, que sí, hazlo con todo el corazón, pero sí tratar de dominar los más géneros que puedas. Y bueno, también me encantaría darles estos consejos hablándoles un poco de mi experiencia del ser mujer y dedicarme a la música, de ser músico mujer. Siempre es importante que uno como mujer ponga sus límites. La verdad es que yo he tenido muy buenas experiencias, no me ha tocado algo que me agreda directamente a mí. Pero siento que es bien importante que nosotras como mujer no nos sientan vulnerables, que podamos y aprendamos poner nuestros límites. Que des esa seguridad, ¿no? Que se sienta esa seguridad de lo que tú haces para que te tomen en cuenta por tu trabajo prácticamente. Entonces, esos consejos creo que yo le daría a todas las chicas. No debe de haber diferencia entre hombres y mujeres. Creo que es importante que no se remarque también el, ay, somos músicas mujeres. No, no, no. O sea, esto es parejo, esto es para todos. Pero hablando un poquito de mi experiencia como mujer, pues esos consejos yo les daría. Poner sus límites, que no se muestren vulnerables y que tengan seguridad en ustedes mismas para que puedan hacer su trabajo como debe de ser. Y bueno, también les quiero compartir mis redes sociales. Yo encantada de que me escriban, que me sigan y todo lo que quieran compartirme, yo encantada. Estoy en Instagram como Ivette GL. Estoy en TikTok como Ivette Gómez L. Estoy en Facebook como Ivette Gómez, igual en YouTube Ivette Gómez. Y mi Twitter es Ivette Gómez Luna. Y bueno, esto fue todo. Llegamos al final del video. Ya saben, si les gustó, denle like. Estaría increíble. Abajo dejen sus comentarios, quejas, sugerencias, todo, todo, todo. Suscríbanse al canal para que les llegue ahí una notificación de que hay nuevo video y sigan recibiendo contenido de bateristas. Eso está muy cool. También pueden escribir a las redes de Aufbeat para que también dejen cualquier duda, comentario, igual en mis redes y todo. Ahí estaremos, estaremos recibiendo todos los comentarios, quejas, sugerencias y todo lo que quieran. De nuevo, yo soy Ivette Gómez. Muchas gracias a Aufbeat. Y no olviden, el siguiente martes, el próximo capítulo, para que vean a otro baterista. Muchas gracias. Bye. Tú me dices, ¿ya? Y no olviden, 12 para ver el вижу. Y no olviden, 12 para ver el próximo capítulo. ¡Suscríbete a at compañero! ¡Suscríbete a at toenable! ¡Asabén a tu sixth sombras! ¡Suscríbete a at skilleting! ¡GuBL光o a atornillar! ¡This way nos lleva vimos! ¡Suscríbete a atondernario campán no Ernesto. ¡Se ha pillada a la palabra! ¡Qué es bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.